Venimos con un 2024 lleno de más proyectos y esto nunca para. Lizeth Rosario, Directora de Desarrollo de Negocios de Noval Properties. Bienvenida a Revisa Mercado y bienvenida al Country Report. Gracias, muchas gracias, Gabriel. Lizeth, hablemos rápidamente sobre qué es Noval Properties, a qué se dedica, cuál es su área de expertise y cuáles son sus marcas. Excelente, pues mira, Noval Properties es una desarrolladora, promotora y constructora y ya hemos cumplido 20 años en el mercado. Nosotros nos encargamos de estos grandes proyectos que hay en la zona de Punta Cana, de las terrenas, Santo Domingo, por primera vez estamos en Santo Domingo, así que somos una promotora con muchos proyectos que hemos venido desarrollando y también los proyectos que tenemos ya en carpeta para el 2024. ¿Cuál es el valor agregado que tiene Noval Properties? Mira, Noval Properties, aparte de su gente, que es lo que lo hace especial, todos los que trabajamos en Noval Properties sentimos que es nuestra casa y además que todo el inversionista que hace, que viene a República Dominicana, ya sea para su primera inversión o simplemente para una segunda, un segundo hogar. Pues el elemento diferenciador es que tú tienes un equipo aquí, que en Noval tenemos más de 50 ejecutivos con nosotros trabajando. Tienes un trato personalizado desde el momento en que ese broker llega a nosotros y que ese broker ya tiene un cliente que está interesado en invertir con nosotros. Tienes ese trato personalizado de que te buscamos al aeropuerto, te llevamos a hacer un tour de los diferentes proyectos para que veas las terminaciones que nosotros tenemos, cómo entregamos los proyectos, los últimos tres proyectos, cuatro proyectos que tenemos en carpeta vienen completamente amueblados y esto es un elemento diferenciador contra otros proyectos que hay en la zona. Y el hecho de que tú tengas un proyecto de ese calibre, pues te da también un respiro, un alivio. Las terminaciones, nosotros importamos el mobiliario que nosotros tenemos, con el cual nosotros entregamos desde España, Italia y Alemania. Así que nosotros tenemos un proyecto 1A, para un cliente 1A. Maravilloso. ¿Cómo ven el sector de la construcción y el sector inmobiliario en República Dominicana? ¿Qué ven ustedes que lo hace atractivo para aquellos que están volteando a ver a República Dominicana, que la ven como una opción para realizar inversiones, particularmente en ese sector y en un sentido general? Mira, las inversiones actualmente hemos visto un crecimiento significativo. Ver la zona de Punta Cana con tremendos proyectos y sobre todo los proyectos con los que cuenta Noval. El hecho de que la República Dominicana también cuenta con grandes incentivos fiscales para que tú puedas invertir, es ese enganche para el inversionista extranjero. El que tengamos ese 3% de la transferencia exento y ese 1% del IPI, pues son esos elementos que hacen que ese inversionista voltee a ver República Dominicana como un destino para sus inversiones. ¿Cuál es la tendencia que hay ahora en el mercado? ¿Qué están buscando los clientes? ¿Qué buscan los inversionistas que se han acercado con ustedes? Mira, nosotros tenemos inversionistas de todos lados. Nosotros tenemos y nuestros mayores países que vienen a invertir aquí, Estados Unidos, Canadá. Recientemente abrimos nuestra primera oficina de representación en Colombia, en Bogotá, lo cual nos da esa expansión de lo que queremos hacer y lo que seguiremos haciendo en otros países también, promoviendo la marca Noval. Hablábamos de la tendencia, lo que están buscando los clientes o potenciales inversionistas y de dónde vienen. ¿Qué es lo que están buscando aquí en República Dominicana? Si buscan ese lugar, algo de lo que más atrae al inversionista o al turista que viene aquí son las playas. Y obviamente todo el público que estamos recibiendo es de Estados Unidos y Canadá, huyendo un poco de ese frío. Y que tengan la oportunidad de venir a pasarse ese tiempo de frío aquí en su apartamento y luego regresarse una vez haya pasado la temporada de frío, pero a la misma vez generar esos ingresos que estás buscando de tener un inmueble para inversión también. Así que el inversionista está buscando un poco de ambas cosas. Tenemos el que busca disfrutar de su apartamento, pero también que ande generando un ingreso adicional y una rentabilidad de su apartamento. Lizeth, ¿qué medidas toma Noval Properties en materia de sostenibilidad y responsabilidad social? Que es un tema presente y que a los inversionistas y al público en general les interesa y están en ello. Mira, nosotros, algo que nos ampara es una certificación que tenemos de Green and Safe que nos han otorgado y esto de verdad muestra el compromiso que tiene Noval con la sostenibilidad de la zona y la responsabilidad que nosotros tenemos también. El hecho de que nos hayan dado esta certificación en la parte inmobiliaria pues nos pone en la palestra pública de que estamos actuando con responsabilidad, estamos actuando con toda la ética necesaria para nuestra construcción y todo lo concerniente a la zona de Punta Cana, de cuidar el ambiente y todo esto. Si tuviéramos que darle tres consejos o tres tips a futuros inversionistas que quieran venir a República Dominicana, ¿qué le diría Noval Properties? ¿Cuáles serían esos tres tips, esas tres recomendaciones? Buscar una promotora, una desarrolladora como nosotros, obviamente que tiene una larga trayectoria en la industria y que te brinde esa seguridad de saber que estás haciendo tu mejor inversión con una desarrolladora confiable. buscar ese proyecto que conecta contigo, buscar eso, tener la posibilidad de tener esa rentabilidad que andas buscando, pero al mismo tiempo tener una conexión con ese proyecto, tener la conexión con el destino, obviamente. Y nosotros, esos son de los elementos básicos que nosotros buscamos en esos inversionistas, su rentabilidad, su conexión con el destino y obviamente que trabajes con una desarrolladora como es Noval Properties, que tenga una larga trayectoria en todo esto. Perfecto. Y finalmente, ¿cuál es el futuro en el corto y en el mediano y en el largo plazo de Noval Properties? Pues mira, nosotros empezamos con una expansión maravillosa. Empezamos este año, hace apenas un mes, abrimos nuestra primera oficina de representación en Colombia. Y esto es con el fin de que Colombia es el tercer país de inversores que recibimos en Noval Properties. Así que nos vimos en esta nueva aventura de abrir esta oficina de representación y la verdad que ha sido todo un éxito. Estuve recientemente en Colombia abriendo, haciendo la apertura de esta oficina, pero sobre todo ver el interés de estos inversionistas, de estos colombianos queriendo venir a invertir aquí en República Dominicana. Y como parte de esto vamos a seguir expandiéndonos a otros países de Latinoamérica, así como de Estados Unidos y Canadá. Queremos que Noval sea conocido en todas partes y sobre todo donde haya una diáspora dominicana. Que cuenten, que sepan que cuentan con una empresa que los está respaldando en todo tiempo. Y es por eso que Noval, la visión para el 2024 del Departamento Internacional es esa expansión hacia estos destinos maravillosos para que ese inversionista pueda tener la confianza de venir aquí a República Dominicana. De la mano de los mejores. Lizeth Rosario, Directora de Desarrollo de Negocios de Noval Properties. Muchas gracias por acompañarnos. A ti, Gabriel. A ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!